¡Hola, hola mi familia de estilosas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y se trata de una colaboración con dos tiendas que se han fusionado para pasar a formar parte de una sola. Os estoy hablando de dos tiendas que ya hemos colaborado anteriormente que son Solmia y Falofa. Estas dos tiendas ahora son una sola y tienen unas cosas muy chulas que ya sabéis que ahora a continuación os las voy a enseñar y luego os voy a dejar cada una de las prendas combinadas. Es la primera vez que has caído por aquí y te ha gustado el canal. Te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que os subo muy a menudo por aquí. ¿Cómo debes de hacerlo? Es muy fácil. Vete por aquí abajo donde hay un botoncito rojo que pone suscribirse, pincha en él y no te olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas. Y ahora mis chicas, poneros cómodas porque os dejo con este vídeo. Arrancamos el vídeo de hoy, mis estilosas, con las tiendas como ya os he mencionado. Vamos a tener un código de descuento que lo tenéis disponible en la cajita de información así como cada uno de los enlaces de todas las prendas que me he pedido. Y comenzamos por todo lo alto porque os voy a presentar una de mis prendas preferidas de este haul que es un vestidito chicas, mirad, wow, es súper bonito. Me ha parecido como muy femenino, muy tierno. Tiene unas flores en un tono así rosa empolvado, súper chulo. Y luego el fondo es un rosa también pastel. Es un vestido bastante largo, es midi. Por dentro, chicas, lleva un forro para que no se nos transparente. Como podéis observar por aquí, un forro blanco. La verdad que está chulísimo. La tela también es de muy buena calidad. Este me ha encantado. Las manguitas llevan unos volantitos por aquí, todo a lo largo del brazo. Luego acaba así una manga normal. Es como un pelín más abajo de tres cuartos. Y luego por aquí lleva unas tiras para poder hacer una lazada. Por la espalda es recto, normal. La verdad que está chulísimo. Tiene un vuelo, una caída. Queda muy bonita. Ya os digo, como muy elegante. Nos podría valer para algún evento como una comunión, un bautizo. Perfectamente. Inclusive me atrevería a decir que alguna boda de día, por ejemplo. Está muy chulo. Me ha encantado. Luego veréis la combinación que os he traído para el día de hoy. Pero lo he querido dejar más bien el vestido que sea el protagonista. Ya sabéis que en futuros looks siempre os dejo combinados de más maneras. Y bueno, debajo en la cajita de información ya sabéis que tenéis el enlace. Que este me ha encantado. Me he pedido por cierto la talla S. Talla perfecto. Con tallas no hay problema. Pediros la talla que tenéis normalmente. De hecho talla bastante grandecita la ropa de esta tienda. Y bueno, pues eso. Que me ha encantado. Que este lo vais a ver en más ocasiones. Y sobre todo para algún evento especial lo estaré utilizando. Paso a enseñaros otro vestido. Que cuando vi la imagen en la web. Yo me lo imaginé ya para un look de invierno total. Con unas botas. En plan... Me lo imaginé con unas botas cowboy. Y en color blanco. Sí, mis estilosas. Así que próximamente en invierno o en otoño os lo estaré recreando. Es un vestido estilo camisero. Ya sabéis las que me conocéis de hace tiempo. Que hemos hecho un vídeo con un vestido camisero. Donde lo combinamos de un montón de maneras diferentes. La verdad que yo les doy mucha utilidad. Porque estos vestidos como se pueden abrir al llevar tantos botones. Pues los podemos usar a modo de kimono. A modo de gabardina. Los podemos usar como falda. Bueno, tiene infinidad de looks. Y bueno, pues mirar el color. Es estampado. Ya sabéis lo que a mí me gusta. Es como un tono teja anaranjado. Que me ha encantado. Bueno, luego lo estáis viendo bien. Porque aquí ya sabéis que el espacio es reducido. Y no lo puedo enseñar bien. Pero es midi. La verdad que está chulísimo. Trae un cinturón. Que es así como en un tono marrón. Como de... Con estampado. Bueno, con material como de cocodrilo. La verdad que está chulísimo. Que esto también lo estaré utilizando para otros looks. Y luego la manga. Pues es una manguita larga. La verdad que está muy mona. Ya sabéis que con esto también podemos jugar. Porque lo podemos recoger. Y hacerlo luego para las diferentes temporadas más cortitos. Etcétera. Bueno, el cuello pues es normal. De camisa. La verdad que está chulísimo. Me ha encantado. La tela. Qué pena que no la podáis tocar. Pero es como... No sé si lo podréis apreciar en cámara. Pero es como una tela así como con relieve. No sé. Es muy bonita la verdad. Y bueno, pues eso. Este me pedí la talla S. Creo recordar también. Ahora mismo no lo veo. Pero de todas maneras. En pantalla os estoy dejando la talla que me he pedido. Y la verdad que ya os digo que me ha tallado perfecto. Que está chulísimo. Que bueno, que este ya os digo que lo veréis en invierno. Porque tengo con él pensados varios looks. Ahora os paso a enseñar una falda vaquera. La verdad que a mí las faldas vaqueras me gustan bastante. Y cuando vi esta me pareció algo diferente a las que yo tengo en mi armario. Como podéis observar lleva por aquí un cinturón vaquero. También en la misma tela. Que no sería muy útil para utilizar con otro tipo de prendas. Por ejemplo por encima de gabardinas. Creo que le daría el toque especial. Por aquí lleva un elástico en la cintura. Y luego lleva todos los botoncitos que se pueden abrir. Es una falda midi también. Es bastante larga. Por aquí lleva unos bolsillitos. Que eso me ha encantado. Y luego en la zona de detrás también tiene unos bolsillos. Deciros que es la talla S. De los dos vestidos anteriores también me pedí la talla S. Y como podéis observar es bastante amplia. Valdría perfectamente para una M. Y bueno chicas. A mí me ha quedado un pelín grande. Lo que es esta zona de la cadera de aquí. Pero bueno. Como va fruncido aquí arriba. Y con el cinturón no se nota mucho. La verdad que me ha gustado bastante. Creo que esta con las botas negras que os enseñaba. En el haul de zapatos. Que si no lo has visto. Te lo estoy dejando por aquí arriba. Va a quedar muy resultona. Y bueno pues también. Hoy os traigo una propuesta. Más así para el tiempo que está ahora. Pero que próximamente también la veréis con más cositas. Porque una falda vaquera es un fondo de armario. Que nunca vais a fallar a la hora de ponerla. Porque ya os digo que la podéis utilizar para looks diarios. Día tras día. Y bueno pues esto es un fondo de armario. Que no va a pasar de moda. Y creo que con este corte la hace como un poco más elegante. Ahora os paso a enseñar otro vestido. Si mis estilosas. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los vestidos. Y cuando vi este me encantó. Porque lo tenía puesto la modelo como con viento. Y volaba. Wow. Una foto muy bonita. Es este en cuestión. Mirar los tirantes. Son dobles. La verdad que está súper chulo. El escote es en pico. Y luego lleva unos botoncitos de perla. La verdad que la pega que le he visto. Que para abrirlo no trae cremallera. Y tenéis que abrir todos los botones. El estampado como podéis ver es geométrico. Ya os comentaba yo. Que este tipo de estampados va a estar muy en tendencia. La próxima temporada. Y bueno es un vestido midi. También es largo. La falda de abajo abre. Hoy os traigo una propuesta adaptada para el entretiempo. Pero este también podríamos ponerle por ejemplo un jersey encima. Y utilizarlo a modo de falda. Que quedaría súper bonito. Porque tiene como mucho vuelo. Mucha caída. Me he pedido de este también la talla S. Ya os digo que talla bastante grandecito. Porque a mí me queda normal. Flojo. No me queda nada ceñido ni nada. Y bueno pues eso. Un vestido muy chulo. Que lo he visto bastante original. Que lo puedo adaptar ahora. Y luego también utilizarlo en verano. Y luego estaréis viendo el look que os traigo para hoy. Pero a mí me ha encantado. Ahora os voy a pasar a enseñaros una maxi falda. Que cuando yo la vi en la web. No me gustó tanto como cuando me llegó. Mirad qué bonita es. Me encantó el estampado de flores. Ya sabéis que mítico. Nunca muere. Y aparte la combinación de colores. Mezcla azul con naranja. Esa combinación a mí me encanta. Por aquí lleva un elástico. Y luego pues es una maxi falda. Como ya os he mencionado. En la zona de aquí abajo. Mirad. Tiene esta abertura. Y luego unas flores más grandes. La verdad que me ha encantado. Esta tenía un kimono a juego. Pero estaba agotado por desgracia. Porque me hubiera encantado el conjunto. Le da como un aire así muy bojo a los looks. Creo que para poner con unas botas cowboy también. Estaría chulísimo. Y un jersey. Luego lo estaréis viendo próximamente. También en los looks de otoño. Que os estoy preparando un vídeo para los looks de otoño. Y bueno pues eso chicas. Que tiene una caída. Que me ha encantado. Es súper bonita. Es una tela también muy ligera. Me pedí la talla S. Como en todas las prendas anteriores. Y bueno que esta me ha encantado. Que la veréis en más de una ocasión. Ya os he dicho. Tanto por aquí como por mi Instagram. Y bueno. Esta falda sí que la recomiendo muchísimo. Porque queda espectacular puesta. Ahora os voy a pasar a enseñar un chaleco. Que las que me conocéis. Ya sabéis lo que a mí me gustan. En este caso me lo he pedido de punto. Y lo que me ha conquistado. Ha sido el color. Mirar qué bonito chicas. Es un azul muy muy bonito. Como perlado. Luego lleva unos botones en amarillo. Que hacen un contraste muy chulo también. Tiene una largura normal. Va como a la cadera. Lo podemos llevar cerrado o abierto. Bueno este también lo estaréis viendo en infinidad de ocasiones. Porque es un estilo de chaleco. Que yo recurro mucho. Que utilizo muchísimo en mi armario. Para poner con camisas. Para poner solo. Para poner abierto. Con vestido. Bueno prácticamente con todo. De hecho mirar con la camisa que llevo hoy. Quedaría muy guay también. Con gris. Ya sabéis que el gris me encanta. Y bueno pues también me pedí la talla S. Las prendas de punto de esta tienda. Son de muy buena calidad. Yo ya había probado en la anterior ocasión. Y me gustó bastante. Y ahora cuando he visto este. Digo me lo voy a pedir. Y no me ha decepcionado. Vamos que el punto de allí es muy bueno. Y bueno pues eso que lo estaréis viendo. Ya os digo en muchas ocasiones. Porque este ha sido uno de mis preferidos. Para finalizar con el vídeo de hoy. Os presento un conjunto. Es un conjunto de flores. Este quizá es para mis estilosas más jóvenes. Aunque ya sabéis que la moda no tiene edad. Pero yo cuando lo he visto. Cuando me ha llegado. Lo he visto como muy corto. No sé. Como que no va mucho con mi estilo. Pero bueno. Ya sabéis que yo os dejo todo combinado. Lo he adaptado a mi estilo. Y creo que lo he defendido bastante bien. Luego en los comentarios me lo dejáis saber. Pues es en color naranja. Lleva una manguita así como. También con volantitos. Muy mona. Y luego por detrás tiene unas tiras. Porque se le puede hacer un lazo. O lo podéis cruzar para que quede por delante. Bueno. Yo le he hecho un lazo detrás. Y bueno. Pues es un top. Como podéis ver. Es bastante cortito. Luego no sube nada. Luego lo habréis puesto en el lookbook. Porque le subí bastante la falda. A mí no me gusta enseñar la tripa. Creo que no queda elegante. Desde mi punto de vista. Claramente. Ya sabéis que cada una tiene vuestro estilo. Y bueno. Pues luego trae una faldita. Que es una faldita así. Bueno. No es mini falda tampoco. Porque no es corta corta. Mirad. Lleva un volantito. La verdad que tiene un buen movimiento. Este es. La tela es fina. No es una tela gorda. Ni tiene forro. Mirad. Pero tampoco se transparenta. Todo hay que decirlo. Es como un conjunto para verano. Para aquí. Para Madrid. Estaría ideal. Porque aquí hace muchísimo calor. Y pues es una tela bastante fresca. Y bueno. Pues yo hoy. Os lo he dejado. Combinado. A mi gusto. Ya sabéis. A mi estilo. Y bueno. Pues eso. Que es un conjunto. Que están muy en tendencia este año. Los crop tops. Y las falditas. Y bueno. Pues que no está mal. También me pedí la talla S. Y como ya os digo. Ningún inconveniente. Da bastante talla. Y ahora os voy a dar paso. Al lookbook. Que os traigo. Para el día de hoy. En este año. En este año. En este año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí mis estilosas llega el video de hoy. Espero que te haya gustado y de ser así no olvides regalarme un super like. También puedes dejarme saber en los comentarios cuál ha sido tu look preferido. Y si te ha gustado las prendas de esta tienda. Nos estamos viendo en un próximo video que ya sabes que será muy muy pronto. Me despido por el día de hoy. Te mando un besito enorme. Te mando un besito enorme.